Digamos que es como una variante de policapos, ¿vale? Cuando pilla a alguien del otro equipo, te lo lleva a un teléfono y se queda sentado hasta que lo sabe. Pero te tiene que ir, tédate, ya vos no te lo vas a hacer. Ahí está, se ve que lo hacía. Como de luz, ha hecho una rápida. Pues ahora voy a poner unos fones y le quitamos los fones. ¡Sigue bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!